Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo es comprar cualquier NFT en OpenSea de una forma sencilla, viendo todos los pasos. Para ello necesitaremos una wallet compatible con la red Ethereum, que usaremos Metamask y un exchange para retirar los fondos de nuestra wallet y poder usarlos. En este caso usaremos Binance para ello. Vamos a ver directamente a cómo retirar los fondos, que una vez los tengas en tu wallet, usarlos para comprar el NFT que quieras, y no tanto en todo el proceso de cómo comprar Ethereum. Si no sabes cómo comprar Ethereum con Binance, te dejaré un tutorial en la descripción. Una vez tengas Ethereum en tu cuenta de Binance, iremos a Billetera y Billetera Spot. En el caso del móvil, pulsa en tu Ethereum y pulsa en Retirar o Withdraw. Aquí abre tu wallet de Metamask y pulsa encima debajo del nombre para copiar la dirección. Vuelve Binance y pégala en Dirección o Address. Indicamos la red Ethereum, sobre todo como ya has indicado la red correcta. Podrás ver en la red la comisión que cobra por Retiro. Habitualmente la red de Ethereum es más caro que otras redes, por el coste que tiene esta. Indica la cantidad y pulsa en Retirar. Confirma con los códigos que te va a pedir y listo. En algunos minutos aparecerán los Ethereum en tu wallet, comprando un NFT. Una vez hayas llegado, vamos a dirigirlos a OpenSea. El principal marketplace de NFTs en Ethereum, aunque el funcionamiento es el mismo si usas otro marketplace como LookRare. Aquí pulsaremos arriba a la derecha y seleccionaremos Metamask. Se nos abrirá Metamask y confirma para conectar tu wallet en OpenSea y poder interactuar con la plataforma. Podrás así ver tu perfil de tu wallet en OpenSea. En el buscador que encontramos a la venta de todo, indicaremos el nombre de la colección que nos interesa para encontrar la colección. Comprueba que la colección tiene el tic azul de verificado, para no comprar una colección falsa. Si es así, seleccionaremos la colección NFT que deseamos comprar. Aquí lo más común es ir a por el más barato, y la propia plataforma te filtra de más barato a más caro de cada colección. Aunque te recomiendo mirar entre los más baratos el que puede ser más raro, y elegir ese si el precio no cambia mucho respecto al más barato. Ya que al final muchos NFTs hacen lo mismo, aunque tengan más o menos rareza. Ahora verás la ficha de ese NFT, y podrás encontrar toda la información acerca de ese NFT en concreto de la colección. Comprueba que toda la información del NFT es correcta, y pulsa en Buy Now. También podrás pulsar en Make and Offer y ofrecer un precio inferior al precio de venta que tiene, pero deberás esperar que el propietario lo acepte. Pulsaremos en Buy Now y pulsamos en Checkout. Ahora se nos va a abrir Metamask y podrás ver el coste total con el gas fee para comprar el NFT, que en ocasiones puede ser muy alto. Si estás conforme, pulsa en Confirm, y una vez la transacción confirmada, el NFT será tuyo. Si el gas fee es muy elevado, te recomiendo esperar a momentos donde hay menos personas usando la red Ethereum para pagar menos. Si te diriges a la derecha en Profile, podrás ver que ahora te aparece el NFT que acabas de comprar en tu perfil, en Collective. Y desde aquí, podrás pulsar en tu NFT para transferirlo a otra cuenta, o venderlo cuando desees por el precio que quieras. Espero que te haya servido para conocer cómo puedes comprar cualquier NFT en OpenSea. Recuerda que, si no tienes una cuenta con Binance, vas a poder crearla con el enlace que encontrarás en la descripción.